Hola, ¿cómo están? Este es mi artículo hoy del portal Etcétera y se llama Sembrando Muerte. A lo largo de mis muchos años como psicóloga, pensé hasta hace unos cuantos días que la empatía representaba un grado de madurez de los seres vivos que nos permitía ponernos emocionalmente en el lugar del otro y por lo tanto ser mejores personas sintientes. Pero después de que AMLO hiciera el llamado en esa terrible mañanera a cuidar a los delincuentes, debo decir que mi esquema mental de plano se desajustó. Y por si esto fuera poco, al día siguiente de su asombrosa declaración, orgulloso reafirmó que decir eso no fue un desliz, sino que firmemente cree en que hay que proteger la vida de los integrantes de las bandas, como él le dice a los cárteles de la droga, y más aún, que él no busca acabar con nadie. Ahí les va textual lo que dijo el señor presidente. Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos, es una política distinta, completamente distinta, dijo AMLO. Y vaya que lo es, mientras en nuestro país y durante este sexenio han sido brutalmente torturadas, violadas, atacadas, secuestradas y finalmente asesinadas más de 120 mil personas, el jefe del Ejecutivo nos hace un desnudo total y dice claramente, pues que los ciudadanos no importamos, que el dolor de esas 120 mil familias que perdieron a un ser querido, pues le vale un comino y que su empatía y solidaridad se reparten generosamente entre sus amados delincuentes. Esto se llama, en pocas palabras, Estado fallido, aunque nos cueste aceptarlo. De acuerdo con las declaraciones de hace unos cuantos meses del ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, el 35% del país se encuentra en manos del crimen organizado. Y saben qué, me atrevería a decir que ese porcentaje aumenta día a día ante la inacción del mal llamado jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ya no nos sorprende ver a la famosa Guardia Nacional tratando de escapar, lamentablemente corre y corre para que no lo alcance el crimen organizado. Lo que sucede es que vivimos en un momento muy delicado en muchos puntos de la República Mexicana, en donde el gobierno no es capaz de garantizar el acceso de la población a los servicios básicos y, por supuesto, no es capaz de dar seguridad a todos los ciudadanos. Nuestro país no mantiene el monopolio del uso de la fuerza y nos enteramos que un día sí y otro también aparecen cadáveres colgados, descabezados, embolsados, desaparecidos, luego arrojados por ahí en una carretera, torturados, baleados y cualquier otro horror que usted se pueda imaginar. Nuestro Estado no es capaz de garantizar condiciones mínimas de seguridad y supervivencia ni a hombres, ni a mujeres, ni a niños. Vivimos esperando que el destino no nos alcance y que, por suerte, no nos llegue una bala por ahí perdida en un tiroteo en cualquier rincón de México o incluso en un centro vacacional. Nadie está protegiéndonos y lo dijo claramente el habitante de Palacio Nacional. Estamos solos. La identificación del primer mandatario con los delincuentes me preocupa mucho. Un presidente está, y así lo juró, para cumplir y hacer cumplir la ley, no para compadecer a los asesinos, ni cuidarlos, ni acusarlos con sus abuelitas por los crímenes que cometen. El único programa, tristemente, que le ha funcionado espléndidamente al presidente es Sembrando Muerte. A lo largo y ancho del país se reconoce su titánico esfuerzo. Espero que en las elecciones de este año, en junio, no vayamos ciegamente a darle todo nuestro cariño, apoyo, empatía, a los protectores del crimen organizado. Ya basta, por favor. Este es mi artículo en el portal Etcétera hoy, que es 16 de mayo del 2022. Y yo soy Tere Vale. Muchas gracias.